Hola, muy buenos días. Soy el director del hotel de la cadena de... Sí, ah, hola, buenos días. Hola, muy buenos días, doña Maya. ¿Qué tal está? Buenos días. Pues bien. Perfecto. Bien trabajando, sí. Bueno, en primer lugar, como director del hotel, tengo que darles las gracias por la hospitalidad, por supuesto, que han estado ustedes recibiendo en mi hotel. Sí. Y, bueno, pues quisiera saber un poco cuál ha sido la atención que se les ha podido brindar y cuál ha sido la atención que hemos podido demostrarles en nuestro hotel. No, la verdad que encantado, nos encantó. Estuvimos los días, los niños se lo pasaron fenomenal, comimos muy bien, el servicio fenomenal, o sea, que nos gustó muchísimo. Una cosa simplemente, porque estoy cerrando ya temporada de ejercicio del año, y sí me queda una cosa pendiente, que es la única cosa que, a ver si es posible que usted me pueda decir, se quedó una cuenta sin pagar, de dos cafés y una toalla. No, porque nosotros lo devolvimos todo. Hicimos otra consumición también a toalla y lo teníamos todo incluido. No, pero esto no, esto hay que pagar. No, no, me lo hicieron. Y entonces, como tuvimos otro día, y dijeron, no, 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 está todo, está todo. Correcto, pues es que esto está sin abonar, y si usted me podría dar un número de cuenta, o el suyo que tiene usted de su marido, para abonarlo. Sí, 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 sí. Es que aquí somos muy rigurosos con las cuentas, ¿me entiende? Sí. Ah, bueno, ahora creo recordar una cosa. Cuando fuimos a pagar lo de los cafés, nos dijo que eso quedaba por, como encima nosotros no nos quedábamos a cenar, esa noche a la barbacoa, que nos invitaba a los cafés. Creo recordar que fue algo así. No, no, porque tengo prohibido invitar a toda la gente en los hoteles. Una cosa es que yo les doy las gracias porque ustedes fueron, son médicos, y ustedes se entienden de sanidad, pero yo no puedo pasar por 3 euros con 15. Entonces, a mí me llaman la atención de dirección, ¿me entiende? Aquí en este hotel, se lo digo de verdad, se lo digo además, señora Maya, aquí es que no sale ni una mandarina ni una manzana, vamos, porque es que soy, pues para eso soy, no se lo puedo tener imaginado. Pues yo, vamos, mentirle no le voy a mentir. A mí me dijo la directora, a mí me dijo la directora, dice, se han ido sin pagar. Bueno, no pasa nada. Ya, por eso le digo, pero si son 3 euros con 15, pues se los paso, ¿y para qué vamos a estar discutiendo? Pero no son los 3 euros 15, es lo que usted me acaba de decir, que yo en ningún momento me he ido a ningún sitio sin pagar. Usted pasa los 3 euros 15 que no pasa nada. A mí me ha dicho el chico, sí, pero le digo, ya, termino con esto, correcto, yo termino ya con usted. Me dijo el chico que le dio las maletas, que le dijo usted a su marido, dice, ah, déjale, vas a pagar ahora esto. Mire, yo no creo, mire. Le paso con la directora de lo que usted es un momentito. Es que estoy trabajando, es que no puedo. Sí, sí, le paso, le paso un momentito, le paso. Espere un momentito, espere, espere. Que no voy a colgar. ¿Sí? Señora Maya. Ay, es que me voy corriendo. Ah, que viene usted corriendo, ¿no? Sí, sí. Le voy a decir una cosa. Sí. Para 3,25, que es la cuenta. Pues eso digo yo. La que me tiene usted verdaderamente montada, ¿eh? Pues eso digo yo, que para 3,25 es la que me tiene también ustedes ahí montada, ¿verdad? Le voy a pasar de tal manera. Me parece mentira, me parece mentira que un hotel con ese prestigio estemos así con 3,25. Pues le voy a decir una cosa. Me parece mentira. No, 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 me parece mentira. Sí, pues la voy a pasar un momentito con una persona que... Pues eso, pues me pase, me pase, sí, que le vea... Sí, 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 usted pásame, pásame. Sí, le voy a pasar con un sobrecambio del hotel. Le voy a contar yo tres cosas, por tres euros. Le está pasando más la llamada que los tres euros. Pásole, paso, le paso, que tiene usted un carácter que no vea. Cariño. Oye, pero, pero, ¿qué pasa? Que es una broma del programa Atrévete de Cadena Día, para desearte que pases muchas felicidades hoy en este cumpleaño. Madre mía, te voy a dar yo a ti los 3,25. Amaya, cariño, soy Isidro Montavo del programa Atrévete de Cadena Día. Sí, Isidro también te voy a dar los 3,25, eh. A ti también te voy a dar, estoy a ti tú. Bueno, de parte de tu chico, con todo el cariño, una bromita fresquita, ¿de acuerdo? Vale, muchísimas gracias. Feliz Navidad. Gracias, un besito, gracias Navidad. Hasta luego, adiós. Chao, 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 chao. Vamos a ver esas facturas.